Mamá, mamá, ya no me quieres Quiero saber si me quieres o no Yo veo destrecios en mi casa Que es mi hogar Quiero que digas si me quedo Pero hoy no quiero que nadie sufra por mi dolor Y cuando el viento traiga nuevas ilusiones De que me quieras Yo seré aquel que era Mamá, mamá, ya no me quieres Mamá, mamá, yo sufro y lloro Y aquellos besos que me dabas De pequeñito los añoro Mamá, mamá, ya no me quieres Mamá, mamá, yo sufro y lloro Y aquellos besos que me dabas De pequeñito los añoro Quieres que vivas siempre a tu manera Me voy Dios mío Yo soy la oveja negra Mi mente siempre estará con vosotros No importa Que ahora Me vaya porque estorbo Y cuando el viento traiga nuevas ilusiones De que me quieras De que me quieras Yo seré Aquel que era Mamá, mamá, ya no me quieres Mamá, mamá, yo sufro y lloro Y aquellos besos que me dabas De pequeñito los añoro Mamá, mamá, ya no me quieres Mamá, mamá, yo sufro y lloro Y aquellos besos que me dabas De pequeñito los añoro Mamá, mamá, ya no me quieres Mamá, mamá, yo sufro y lloro Y aquellos besos que me dabas De pequeñito los añoro Mamá, mamá, ya no me quieres Mamá, mamá, yo sufro y lloro Y aquellos besos que me dabas De pequeñito los añoro